La Agencia Espacial Europea va a mandar en el año 2020 su primer vehículo a Marte y el prototipo, atención, lo han probado en Almería. Un vehículo como este será lanzado al espacio en el verano de 2020 con destino a Marte en una misión de la Agencia Espacial Europea y la rusa Roscosmos. Durante 15 días se han realizado pruebas en tiempo real con el prototipo y en conexión con el Centro de Comunicaciones de la Misión, que está en Inglaterra. La gran novedad de Exomar es que por primera vez se podrá perforar la superficie marciana hasta una profundidad de dos metros. Probar el taladro ha sido uno de los principales ejercicios realizados aquí en Almería. Los científicos creen que en el subsuelo es donde podría haber algún indicio de si hubo vida en Marte. Porque si hay alguna posibilidad de encontrar algún resto orgánico de vida fundamentalmente pasada, que es lo que se supone que en todo caso se podría detectar, si hay alguna posibilidad de encontrar ese hecho fundamental, será debajo de la superficie. Porque en la superficie o incluso muy cerca de la superficie, las condiciones marcianas son extremadamente duras para la pervivencia de la vida. El vehículo robotizado llevará tres instrumentos que se encargarán de analizar las muestras. En el desarrollo de uno de ellos está implicado un científico andaluz. Este ensayo en Almería ha servido para que ingenieros y científicos de la Agencia Espacial Europea y Airbus, encargados de la construcción del rover, hayan podido comprobar que todo funciona perfectamente antes del lanzamiento.